La jagua, también conocida como huito, es una fruta que se obtiene del árbol llamado científicamente genipa americana. Esta fruta proviene de un árbol único en su clase que puede medir más de 15 metros de altura. Este árbol es completamente cilíndrico con un diámetro aproximadamente de 60 centímetros. Este árbol crece en diferentes países, tales como México, Perú y el Caribe. En la República Americana es muy común encontrarla de venta en los mercados y supermercados. La jagua es utilizada para preparar bebidas, mermeladas, helados y polvos azucarados. La jagua tiene grandes propiedades medicinales, de las cuales hablaremos a continuación. La jagua tiene calorías, lípidos, fibras, proteínas, calcio, fósforo, hierro, niacina, vitamina B2 y ácido ascórbico. En cuanto a la medicina, se utiliza el fruto, la flor y la corteza. La jagua puede utilizarse haciendo infusión para mejorar la bronquitis. La pulpa de la fruta era utilizada por los indígenas, donde la untaban en el cuerpo para repeler los insectos. También es utilizada para crear una tinta y marcarse todo el cuerpo con ella. La corteza del árbol, hervida junto al fruto de las aguas, sirve para tratar la gonorrea. Cuando la fruta está madura, posee gran cantidad de hierro natural, riboflavina y otras sustancias antibacterianas. Sus flores tienen propiedades antipirépticas, capaces de bajar la fiebre. Si tomas el fruto inmaduro y haces una infusión, puedes obtener propiedades tales como antrigentes, antiflamatorias y antianémica. Entre otras de las muchas propiedades de la jagua, podemos encontrar que en cuanto a medicina tradicional, se utiliza para limpiar infecciones en los riñones. La jagua es una bebida muy saludable. Cuando preparas la jagua como bebida, esta se convierte en un sustituto del agua. Esto se debe a que cuando tomamos este jugo, nos beneficia mucho, ya que nos hidrata mientras nos ayuda a regular el funcionamiento del intestino. La jagua elimina las grasas corporales. Esto se debe a que contiene vitaminas del complejo B, el cual ayuda a metabolizar las grasas. ¿Cómo preparar las aguas? Son muchos los beneficios y las propiedades de las aguas que se le puede sacar provecho. Para preparar un jugo de esta fruta, debe lavar muy bien y cortar en trozos. Luego colocarlo en un envase con mucha agua y dejarlo almacenado por unas 24 horas. Preferible tomar con las horas indicadas, ya que se puede fermentar. ¡Gracias!